Día 355. Hoy las noticias más importantes proceden de Bakhmut. Aquí los rusos llevaron a cabo un exitoso ataque que amenazó a un grupo ucraniano con dejarlo completamente aislado. Afortunadamente, esto no era algo inesperado y los ucranianos se retiraron dejando a los rusos un par de mortales sorpresas. En cuanto a la parte norte de Bakhmut, la situación se volvió muy dinámica. Como recordarán, a lo largo de las últimas semanas hemos venido comentando que los ucranianos de Krasnájora seguían manteniendo sus posiciones a pesar de estar a un paso del cerco operativo. También comenté que en el momento en el que los rusos lograran algún éxito en la parte norte de Paraskovivka, los ucranianos de Krasnájora se retirarían inmediatamente. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido hoy. La razón por la que de repente los rusos han sido capaces de penetrar las defensas en la parte norte de Paraskovivka es sencilla. La última vez comenté que los rusos habían llevado a cabo un ataque masivo contra las posiciones ucranianas en las colinas, que, a pesar de las grandes pérdidas, tuvo éxito. Esto les dio acceso a las alturas locales y también al barranco al oeste de Paraskovivka. Entonces los rusos les atacaron por el oeste, estiraron las tropas ucranianas, entraron en la parte norte del pueblo y obligaron a los ucranianos a retirarse de Krasnájora. Los ucranianos llevaban semanas preparados para tal acontecimiento, por lo que prepararon un plan para sacar lo mejor de la mala suerte. Debido a los intensos combates, solo unos pocos edificios son adecuados para establecer sus posiciones, y los ucranianos obviamente sabían cuáles eran esos edificios. Un militar compartió imágenes en las que mostraba cómo rastreaban a los pelotones rusos utilizando una cámara térmica y luego cómo la artillería ucraniana lanzaba un impacto directo de acuerdo con las coordenadas. En lo que respecta a Bakhmut, la línea del frente se está acercando cada vez más al río que atraviesa el centro de la ciudad. Las imágenes de combate de hoy han mostrado que las principales posiciones ucranianas en estos momentos se encuentran en los edificios de gran altura. Estas posiciones permiten a los ucranianos seguir retirándose con seguridad. En lo que respecta a la parte sur de Bakhmut, imágenes recientes mostraron que el puente sobre el canal había sido volado. Algunas fuentes sugirieron que fueron los rusos quienes volaron el puente porque querían detener por completo cualquier movimiento en esta carretera. Mientras que otras fuentes dijeron que fueron los ucranianos quienes volaron el puente para frenar los avances rusos, impedirles moverse libremente de una orilla a otra y establecer las condiciones para una retirada total de Bakhmut. Parece que la segunda explicación es más plausible, sobre todo porque hoy un comandante ucraniano de Bakhmut ha anunciado que a partir de mañana restringirán el acceso a Bakhmut de civiles y voluntarios. Es una buena noticia porque significa que los ucranianos precipitarán su retirada. Hasta ahora parece que la retirada ha sido demasiado lenta, pero esto forma parte del plan. Si los ucranianos abandonan el lado oriental demasiado pronto, antes de que se den las condiciones para una retirada completa, los rusos se acercarán y se prepararán para cruzar el río y perseguir a los ucranianos. Sin embargo, si los ucranianos abandonan la parte oriental cuando todo esté preparado para la retirada, los rusos no podrán forzar el río y presionar, lo que permitirá a los ucranianos aprovechar este tiempo para retirarse. Otras noticias llegan del norte de la región de Luhansk. Aquí los rusos han tomado finalmente la aldea de Borichne, lo que ha provocado que los combates se desplacen a la aldea vecina. En estos momentos, Riyanikivka está siendo asaltada desde al menos dos flancos y, al parecer, los rusos han entrado en las afueras del noreste. Fuentes rusas informan de que también han establecido el control sobre varias posiciones importantes cerca del imán Pershyi y Sinkivka. Muchas fuentes están diciendo que la operación ofensiva rusa ha comenzado. Sin embargo, en este momento, las unidades que participan en los combates siguen siendo en su mayoría las mismas unidades que han estado sobre el terreno. Algunos analistas afirman que es prematuro calificarla de operación ofensiva hasta que ambas partes empleen las reservas que han estado preparando para esta batalla de importancia estratégica. De momento, ambas partes mantienen intactas sus reservas, por lo que aún estamos por ver cómo se desarrollan los principales acontecimientos en esta región. Gracias por estar ahí un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.